Muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la veinteada sesión de la Comisión Edilicia de Comunicación, de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Hoy, viernes 16 de abril del 2021, damos inicio a las 11 con 6 minutos a esta comisión. Bienvenidos a todos, gracias por su tiempo y le doy el uso de la voz a la secretaria para que nos diga el orden del día. Muchas gracias, presidente. Compañeros, buenos días. Empezamos con el orden del día. Y es registro de asistencia y declaración de coro. María Concepción Franco Lucio. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Mónica Jiménez Gómez. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Que no se puede conectar. El doctor Héctor Medina Robles. Justifico. Ok, entonces, ¿estamos tres de cinco? Por lo tanto, no te creas. Sí, somos cinco. Tres de cinco, por lo tanto, sí hay coro. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante oficio número sin 079 diagonal 2021 emitido por la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, síndico municipal remite oficio suscrito por el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, mediante el que formulan un exhorto a los 123 municipios del Estado de Jalisco para verificar que los jornaleros agrícolas sean protegidos con lo siguiente. Dignidad humana, no discriminación, salario remunerador, capacitación, certificación de habilidades, seguridad e higiene, derechos individuales, colectivos y tutela en defensa de los derechos de los trabajadores. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de levantar su mano. Ok. Entonces, presidente, pasamos al punto número tres, que es el oficio número 079 diagonal 2021 emitido por la ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Adelante, presidente. Bueno, pues muy buenos días. Vemos este oficio que está omitido por nuestro síndico municipal, pero este oficio es desde el primero de julio del 2019, el cual el secretario de Trabajo y Previsión Social nos envió Marco Valleiro Pérez Goyas. Y yo, bueno, al revisar un poco este oficio, que es desde el 2019, se quedó por ahí, no sé por qué, traspapelado, pero hay un punto muy importante y quiero decirles que yo trabajé hace algunos años en esta comisión. La comisión es el formar un acuerdo con, que el municipio tenga un acuerdo con el gobierno del estado. Resulta que en esta comisión que quieren formar es para que todos los municipios estén enterados. Se hace por distritos y en el distrito número tres, que es donde nos toca, hay una reunión de todos los que son representantes de los jornaleros, de todos los beneficios que se bajan para el campo. Y cada dos meses hay una reunión donde se está activando todo. Hay gente de salud, hay gente de protección civil, hay gente de varias entidades. Y la idea de hacer un acuerdo es para que estén mandando al representante y esté el municipio enterado de lo que llega, cómo se baja y también que se protejan los derechos de los ciudadanos. Por eso es por lo que nos lo mandan por derechos humanos, para que se protejan todos los derechos de los jornaleros en el campo y también estén enterados de lo que se está bajando. Entonces, este es el punto. No sé si nuestra síndico Mónica, quien no lo turna, quisiera ampliar este punto. Bueno, nada más para especificar. El oficio se envió el 13 de abril del 2021, pero la petición es desde el 2019. Yo me imagino que por eso a mí me lo llegan, me lo informan, porque ya hablando con uno de los encargados de aquí, me dice que ya es prioridad contestarlo en este momento. Yo a la hora que vi también vi que era del 2019, pregunté y me dijeron cuando estaba el síndico Alfredo, que precisamente como es demasiado, pues no trabajo, sino demasiada responsabilidad del municipio. El acatar todo lo que nos están pidiendo, se empezó a dar largas al proceso. Cuando llega el síndico Salvador, es también lo mismo. Dice, bueno, vamos esperándonos porque es mucho lo que piden y implica mucha responsabilidad del municipio. Entonces, ahorita ya cuando hablan, me toca a mí y me dicen, hay que contestarlo inmediato. O sea, ya hay que dar la solución, la resolución inmediata. Entonces, por eso es por lo que yo me vi obligada, bueno, no obliga, sino que a darle seguimiento a este, ¿cómo se llama? A esto para sacarlo antes de que salga la administración. Entonces, pues nada más, como lo dijiste tú, Conchita, es estar viendo que los jornaleros tengan un trabajo digno, que se les trate como con el salario, que tengan las capacitaciones, la seguridad de higiene y todo lo que viene aquí en la orden del día. Entonces, como tú lo comentaste, hay que darle seguimiento como municipio. Vienen todos los municipios de, bueno, 123, hay dos que no sé por qué no los tomaron en cuenta. Pero el ciber, ¿cómo se llama? Pues en lo que se pueda trabajar, porque hay muchas cosas que sí, a lo mejor se nos salen de las manos y eso, pero todos nos tenemos que dar una respuesta a esto. Sí, fíjate, Mónica, que yo estuve trabajando hace unos años en esa comisión y, bueno, realmente creo que no es nada complicado. Es para estar al pendiente y van representantes de salud, como les repetía, van representantes de salud, de educación, van diferentes representantes. Y la idea es que sí, por ejemplo, bueno, lo que a mí me tocaba, que era educación, pues yo tenía que estar al pendiente de las necesidades de los jornaleros que estuvieran y que les llegaran todos y cada uno de los beneficios que existen o poder promover las necesidades más arriba. Entonces, yo creo que no es tanta la responsabilidad. Ahí habla, pues sí, de los derechos humanos y de todo esto, pero bueno, ese es el trabajo del municipio, es el trabajo de nosotros como regidores, darle seguimiento y más a los más necesitados o los más olvidados en su momento. Entonces, yo creo que es un buen acuerdo que podríamos tener y que estamos perdiéndonos porque a lo mejor no les llega directamente la información cuando hay beneficios, cuando hay campañas, cuando esto. Y cuando hay esa reunión, a fuerza les llega porque van de todas las entidades, tanto, por ejemplo, salud, ahorita las vacunaciones y cómo lo podrían manejar y todo. Entonces, creo que sí es importante tenerlo y es importante tener ese convenio con el gobierno del Estado. Por eso es por lo que cuando me lo mandaste, pues inmediatamente sí, nada más me di a la tarea de informarme un poquito si era lo que yo había trabajado. Y sí, así es, ahí está. Y creo que es más que complicado, es un beneficio para todos los trabajadores del campo en cuanto a los derechos humanos, sobre todo, y a darle para adelante, creo yo. No sé qué opinen ustedes. Entonces, bueno, lo sometemos a votación. O sea, sí, yo no se hace cuenta de lo que… Yo lo que estoy viendo es, no sé, no he hablado ni con Alfredo ni con Chávez por qué se le dio largas al asunto. Nosotros que estamos en derechos humanos y hemos visto, o sea, tanto en lo de mujeres, en lo de niños y todo eso, que sí es prioridad darle seguimiento a los jornaleros y todo. Entonces, yo nada más, como dices tú, hay que darle seguimiento. Tenemos que, antes de que salga la administración, hacer el convenio, mandarlo para que esté en acuerdo con todos los demás municipios. Era lo único. Muy bien, secretario. ¿Podemos darle seguimiento para someterlo a votación? Sí, pues ya lo pusimos a votación. Si están todos a favor, por favor de levantar su mano, por favor. Ok. Entonces, pasamos, perdón, al punto número cuatro, que son puntos varios. No sé si alguien entrega algún punto vario. No, yo no. Entonces, pasamos al punto número cinco, que es la clausura. ¿Me ayuda con la hora, presidente, por favor? Muy bien. Siendo las 11 con 18 minutos del viernes 16 de abril, damos por terminada esta Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Muy buenas tardes y gracias por toda su atención. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.